Tamaulipas A las carreras Al Tlahuachal nuevamente Ahí jugaron dos cuacos Muy finos de cabo a rabo Corrieron en cuatrocientas El oscuro con el saino En dólares las apuestas Bajo un contrato firmado Oscuro y cuarto de vía Muy ligero y muy bonito Por ser su santo ese día Lo marcaban favorito La gente al verlo decía Que era el mentado Lupito El saino de Donatecas Como el menso presentaron Cuando paseaban las bestias Las apuestas aumentaron Ramón, Martínez y el Palaz Quince mil dólares Quince mil dólares Cazaron Al estruendo de las puertas Saltaron muy parejito Y a las trescientas cincuenta Y a las trescientas cincuenta No era menso ni Lupito Llegando a las cuatrocientas El menso sacaba el pico El menso se fue a su cuadra Con otro triunfo en su haber Cuando quieran la revancha Se las puede conceder Ramón, Martínez se llama El dueño de ese corsé Matamoros, Tamaulipas Y a doce de diciembre De Tamaulipas y Texas De donde quiera hubo gente Vinieron a las carreras De donde quiera hubo gente Y a las trescientas cincuenta Gracias por ver el video.